Ha mejorado, tenemos solamente tres confirmados, tres positivos hoy día y lastimosamente la noticia que dimos hoy en la mañana de esa pequeña de cinco meses que falleció. En total tenemos entonces en Santa Cruz 131 pacientes confirmados, 40 sospechosos, 374 contactos directos que estamos controlando, se han descartado por laboratorio 285, hemos recuperado uno más que ha sido ya negativo, tenemos tres y los fallecidos ahora son nueve. Los casos son el 129, un masculino de 12 años, un muchacho de 12 años de Montero, el caso es 130, una señora de 28 años local, y el caso 131 es un niño de un año de edad que es importado, que viene de España. Ese sería el reporte hoy día, mañana es feriado, viernes santo, sábado, domingo, aprovechemos de quedarnos en casa, aprovechemos de cuidarnos, de mirar siempre lo que estamos transmitiendo, lo que transmiten las cadenas de televisión permanentemente para mantener la distancia, para usar el barbijo cuando salimos, para lavarnos las manos, para distanciarnos y cuidarnos para no enfermarnos. Esperemos que estas buenas noticias se mantengan, esperemos que la epidemia se mantenga en esta curva plana después del aluvión que tuvimos ayer de esos 25 casos nuevos. Los confirmados son tres, y los fallecidos es un niño de cinco meses, confirmados 100, en total 131 acumulados, sospechosos 40, contactos directos 374, descartados 285, hemos recuperado uno más, tenemos tres recuperados, y la suma de fallecidos van nueve. Los masculinos son 66, femeninos 65, y los importados suben a 22, y los locales son 109. En la Guardia tenemos esos dos casos, hoy día el CEDES ha estado toda la mañana, el doctor Marcelo Ríos trabajando con el alcalde de la Guardia, al cual queremos agradecerle su esfuerzo, y su esmero, y su responsabilidad, porque no solamente en esta epidemia, sino en la epidemia del dengue, nos ha demostrado ser una autoridad responsable y competente. En los demás municipios, en Montero, en Roboré, todos los pacientes nos estamos trayendo desde acá, para liberarlos de esa carga, al sistema de salud de Roboré, y en el tema de Montero, hoy día hemos ido con una comisión de ministros, a mirar el hospital de Montero, no entramos porque está encapsulado Montero a la ciudad, pero sabemos que se está trabajando muy bien, en el ejército de la policía, y fuimos a visitar el hospital de Montero, que está prácticamente con un 98, 99% de avance, y en los próximos días podremos tener noticias, para poder empezar a intervenir. No lo necesitamos todavía, no lo necesitamos todavía, a los pobladores de Montero, les pedimos por favor, que tengan la prudencia, que tengan la paciencia, porque queremos hacer las cosas bien, a los médicos profesionales de Montero, les pedimos que atiendan en su hospital, en el Gumusio Reyes, que nosotros vamos a hacer todo lo necesario, y todos los esfuerzos que podamos, para colaborar con los casos de coronavirus. Ayer, lamentablemente, había una paciente que no fue recibida, porque ya estaba saturado, el sistema de la Pampa de la Isla, pero vamos a estar trabajando con ellos, para poder ayudarlos, pero no descuiden a los otros pacientes, que están en ese hospital.